Música Hola platanito que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de Ecuador Y nos encontramos aquí en uno de los Tres mapas nuevos que han implementado en el día de hoy En el servidor de CubeCraft Estamos en el equipo amarillo acompañados por el señor XZofian Así que un saludo señor pandita Y bueno hoy me gustaría hacer una especie De super maratón de Ecuador Y es que si este video llega a 4000 likes Subiré otro video jugando En otro de los nuevos mapas, han puesto el mapa de medieval El de los instrumentos y también uno que es como En el espacio con cometas, está Super super guay, así que bueno vamos a ver Que tal sale esta partida, somos 16 personas En 8 equipos de 2 Así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Vale también, a ver señor déjeme ahí coger Déjeme coger un poquito de hierro, plox, gracias Solo 20 para mejorar la maquinita, eh Vale, me ha dejado hierro, vale, gracias señor Uhuu, muy bien, vale, lo que vamos a hacer Es equiparnos un poquito Con la armadura de siempre, que es de cuero La espadita, el piquito, los bloques Y la comidita, y ya entonces Vamos a ir a ir a matar Que van a señalar, vamos a ir a matar A uno de los dos equipos Que tenemos a nuestros lados, tenemos al equipo De color gris y en el otro lado tenemos al equipo De color negro, lo veis ahí en esa especie De palidro que antorchas llaman los X Así que venga, voy a reunir un poquito De hierro, tenemos que estar muy atentos por si Alguien va al medio para ir a su isla Si los negros o los grises van haciendo puente Al medio, podemos ir a por su isla para aprovechar Ese dichoso puente y así pues Tener algo por donde ir ¿No? Eh, que, 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 que Acá he escuchado un río raro en mi casa Es un espíritu maligno Que viene para, no, no sé Para molestarme en el guas No, no sé, he escuchado un río raro Vale, a ver You cannot destroy your own egg ¿No? Yo no quiero destruir mi huevo Yo quería protegerlo Madre mía, aquí El servidor piensa que me voy a Eh, vale Uh, me ha hecho la madura Gracias Xofian Eres un grande, eh Saludos, saludos Ay, pandita Mira, mira que, mira que capa tan suculenta, tío Mira, la, la capa de panda que tiene Ay, que cookie Que cookie, por favor Vale, a ver Voy a hacerme ya lo que sería la espadita Ahora me hago el piquito Eh, los bistecs Que son muy, muy importantes Esto por aquí Vale, estos bistecs Ahora me hago, pues lo que sería un par de bloques Y ya está Con esto, suficiente Vale, esto por aquí Más bloques, chicos Vale, vámonos A ver Eh, vamos a por, por los de la derecha Venga, están haciendo puente al medio Así que es nuestro momento Mira, los del izquierdo también están haciendo puente Pero oye, los de la derecha Me dan más rabia, ¿no? ¿Por qué? Porque son los de la derecha Ya está, GG Venga, a por ellos Dice, vale Vale, perfecto Esto está mejorando la máquina O sea, solo hay uno en sus islas, eh Solo hay uno en sus islas Y me da a mí que no tiene huevo protegido Así que esta es nuestra, eh Esta isla es nuestra Vale, voy a mirar A ver si no nos han visto No nos han visto Vale, vamos de incógnito De incógnito A romper el huevo Hasta luego, amigo Te lo rompo en directo Vale, perfecto Ya no tiene huevo Y ahora vengo aquí debajo Porque aquí está el señor Y tú, 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 tú No tiene nada para pegar Así que hasta luego Amigo, mira, ahí viene el otro Venga, señor Venga, que le hemos roto el huevo, eh Vale, se va Oh, amigo Venga, a ver Hay que ir a por él, eh Vamos A por él A por el gris Venga, a por él Vamos Uy, a por el gris Venga, vas a pillar, chaval Vas a pillar Vamos a pillar también Ya que estamos El oro y el diamante Que nos hace falta Mira, diamantito rico Vale, ¿cuánto tengo ya? Cinco Suficiente Venga, me piro A ver, el gris El gris está aquí Mira, mira el gris Amigo gris Amigo gris ¿A dónde va usted? ¿A dónde va usted, amigo gris? Venga, si usted para acá El gris Mira el gris, qué sexy Gris sexy Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace, my friend? Te lo hice Te lo hice Como quise Adiós, amigo Muérase El blogging Ese blogging tan suculento Por favor Vale Los negros ya han hecho el puente Mira, vamos a por nuestra isla Vamos a encender las máquinas Vale, me ha dado un platanote Gracias Vale, vamos a encender nuestras máquinas de diamantes Así ya las tenemos activas Y podemos ir chetándonos poco a poco Como tiene que ser Como toda partida Uy, mirá que me tropiezo y me caigo Vámonos Ahí está, perfectísimo, eh Me mola, me mola, me mola esta idea Vale La cosa está saliendo muy bien Aquí abajo está la máquina de oros Que está rota Así que ya mismo la enciendo Perfectísimo No sé si mi compi ha cogido diamantes Creo que no A ver As As Fuente Fuente A la izquierda Sí Estoy grabando Es muy grande Es muy grande mi compañero Vale, venga Eh A ver Voy a subir arriba Que está la máquina de diamantes rota La enciendo Y ahora ya sí podemos ir mejorándola Mi idea es Tener todos los diamantes necesarios Para mejorarla a tope Y ya Ahí Chetarnos O sea Para no ir prendiendo los diamantes Cuando nos muramos Y cosas de esas Pues vamos a ir haciendo el puente Venga, venga, venga Vetele A nuestro compi Este tío no se da ni cuenta Está más empanado que empanadín Está más empanado que empanadín Venga, vamos compi Vamos compi Vamos compi Vamos compi Vale, le rompo el huevo Le rompo el huevo Ahí está Sin huevo Sin huevo En 3, 2, 1 Pim, pam Pim, pam Sin huevo Te vas a quedar Vale Ah, que solo es uno El señor que hay aquí Vale, mira Estos son los verdes Venga, súbele Súbele Venga, a ver Vamos a por él A por él Sube, sube Venga Hay que matarle Hay que matar a ese señor Vale Vale, con cuidado A ver Vale, hay que Sigue, sigue, sigue Vale, vale Con cuidado Se ha caído, se ha caído Vale, es nuestra oportunidad Ahora, 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 ahora A por ellos, a por ellos A por ellos, a por ellos Hay que romperles el huevo, eh Vamos, vamos Sube, sube, sube Sube Vale Esta es nuestra, eh Esta es nuestra Esta es nuestra Esta es nuestra oportunidad De romperles el huevo Vale, venga Vente compi Vente compi Vale, venga A ver, hay que bajar, eh Vale El huevo El huevo es nuestro, eh Tírate, tírate Venga, a por él Vale, venga, venga, venga Ahí está, ahí está Venga, romperles el huevo Romperles el huevo Romperles el huevo Romperles el huevo Vale, ya está No tienen huevo Adiós, amigos Hasta luego Eliminados los dos Porque no le da tiempo Para aparecer Vale, uhu Quedan los parpol Y vale, vale Vámonos a nuestra isla, eh Vale, sube, sube, sube No vaya a ser que nos rompan el huevo, tío No vaya a ser que nos rompan el huevo ahora, eh Vale, mira Ahí viene un parpol Ahí viene un parpol Este tío piensa que tenemos huevo Pero no No lo tenemos Vale, hola Señor parpol No, 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 no El parpol no El parpol no El parpol no El parpol no No, no, no No, 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 no Fuera, 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 fuera Fuera, ahí está Vale, uf Me he salvado, me he salvado De milagro, eh De milagro acabo de salvar el huevo Madre mía Vienen, vienen Corre, amigos Que vienen Que vienen Que vienen A ver, tranquilo, así A ver, sí Rópenos el puente Rópenos el puente Sí, sí, sí Vale, tranquilo Si nos rompen el puente Mejor, eh Sí, sí No pasa nada No pasa absolutamente nada Si nos rompen el puente Vale, a ver Podría intentar coger Esto y hacerme Lo que sería Un super pico Y proteger el huevo Por así decirlo Pero oye Porque no hay prisa tampoco Vale, tres diamantes La cosa es que tenemos que quedarnos Si no, no se van a crear los diamantes Ese es el problema Vale, a ver Voy a hacerme aquí Un par de comiditas Un par de bloques también Y a por ello No señor No vayas tú solo, por favor Se ha muerto solo Vale, vale, vale Ahora voy contigo, compañero Vale, creo que podemos, eh Podemos ir Podemos ir y matarle A los rojos A por los rojos A por los rojos Se ha muerto ese Con lo cual ahora no diga nada Es nuestra oportunidad Es nuestra oportunidad Venga, hay que voy Vamos, vamos, vamos A por él A por el rojo, eh Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vamos Es nuestra Es nuestra oportunidad Venga, vamos Hasta luego, amigo Vale, vamos Vamos, rompeles el huevo El huevo El huevo, el huevo Vale, guay, 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 guay Venga Ahí está Adiós, amigo Vale, adiós Hasta luego Vale, muy bien Y ahora queda este señor Oh, no Vente para acá Vente para acá Amigo 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 Eh, que nos quiera hacer la del lío Nos quiera hacer la del lío, señor Muérase 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 Hasta luego Uh, vale Quedan los parpol Quedan solo los parpol Madre mía Qué equipazo, por favor Buenísima Mi compañero Es el puto amo Tal cual O sea, es el puto amo Venga A por los purples Venga Nos la jugamos Venga A por ellos Venga Ahí está Na, 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 na Quedan dos purples Artur Stryker Y el osito Teo Vale Si pillo diamantes por aquí Me puedo intentar hacer algo en una isla Si hace falta Así que venga Diamantes para más Sí Vale, siete Voy a aguantar un poco Voy a aguantar un poco Con tu permiso Hasta la próxima Adiós Vale, perfecto Venga Coge un diamante más Uno, uno, uno Vale, perfecto Vámonos Venga A por ellos A por ellos que están Los parpol son estos de aquí Mira, ahí viene uno LOL Necesitamos pico Vale, a ver Vente para acá Vente para acá Vale Vamos a hacernos el pico Vamos a hacernos el pico Vale, a ver El pico de diamante Súper chetado Y con eso nos da Vale, venga Ahí voy Menos mal que he cogido diamante Menos mal No, 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 señor ¿A dónde va? Mi compañero está colgado Mi compañero está colgado a la cabeza Mi compañero está colgado a la cabeza Que está todo con osillana Copi Copi, que está todo con osillana A ver, tranquilo Este pico para mí Vale, muy bien Copi Vale, aguántales Aguántales Que les voy yo por detrás, eh Aguántales Que les voy yo por detrás No Uf Uf, datelagazo Vale, les voy a entrar yo por detrás Y les voy a picar, eh Vale, venga Eh Copi, espero que me hayas visto, eh Vale, lo ha matado Lo ha matado, lo ha matado Vale, buenísima 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 Venga, le entro, eh Le entro, le entro, le entro, le entro Vale Suficiente Salto Plátano Venga, ahí está Vale, buenísima Vale, venga, venga Le rompo el huevo, eh Le rompo el huevo, compi Le rompo el huevo, compi Venga, venga, venga Rompete Rompete y sesamos Ahí está Ahí está Ya está, ahí está Ya está, no tiene nada Venga, vamos A por ellos Venga, súbele, súbele Súbele Ya está Adiós Adiós, señor Adiós, señor Vale, hasta luego Y ganamos la partida Ahí está Qué gran compañero Por favor GG GG, buenísima Así que bueno, platanitos Si este vídeo lleva a 4.000 likes Subiré otra partida Espero que te hagan muchísimo A verlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Por cierto Esta tarde subí un vídeo Cantando la canción del pollo frito Del reto Así que podéis pasaros Y disfrutaréis un poquito Bastante Así que bueno Espero que te hagan muchísimo Y nos vemos después Con más Equals Hasta otra Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias.